En conferencia de prensa, luego de la inauguración de la Expo del Tianguis Turístico, la gobernadora del estado, Evelin Salgado Pineda, confirmó que la realización de este evento dejará una derrama económica por el orden de los 80 millones de pesos. Este tianguis turístico beneficia muchísimo a nuestro estado, beneficia a Guerrero, beneficia a Acapulco, pero también es un beneficio a nivel nacional. Tengo un dato de que se prevé una derrama económica de más de 33 mil millones de pesos a nivel nacional. Y aquí en Guerrero tenemos también nuestros... Aproximadamente 80 millones. Aproximadamente 80 millones de pesos en esta semana. En ese sentido, confirmó la presencia de 43 países en esta edición número 48 y la totalidad de los estados del país. Tenemos el ecoturismo, lo hemos estado promoviendo en los diferentes espacios que tenemos. Aquí está la tierra representada, la montaña con sus artesanías. Viene el cumbre del cielo, es un proyecto. Así es, viene el cumbre del cielo. Y bueno, tenemos muchísimos proyectos. Cada edición se va a ir mejorando precisamente para incluir a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos indígenas, que están representados también en nuestros pueblos afromexicanos. Finalmente dijo que no hay duda del éxito de este tianguis turístico, ya que Acapulco está teniendo una ocupación hotelera actualmente alta en sus tres zonas. Diamante con un 86.04%, la Dorada con el 64.5% y la Náutica con un 30%. Jesús, Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.